Sigue el debate en las redes sociales porque Francisca no le quiere cortar el pelo a su hijo Gennaro. Una vez más los seguidores de Francisca presentadora del programa Despierta América se han tomado el atrevimiento de opinar sobre el cabello de su hijo Gennaro el cual la famosa artista ha dejado crecer porque así lo ha querido. Aunque la dominicana estadounidense ha dicho que no tiene ninguna intención de cortarlo, en las redes sociales se siguen leyendo comentarios acerca del look que la madre le tiene al niño que tuvo con el empresario italiano Francesco Sampogna. En un reciente video en el que la ganadora de nuestra belleza latina en el año 2015 muestra su amor hacia su pareja y su primogénito algunos usuarios comentaron acerca de la colita que tiene el pequeño. Si es varón para que le hacen un moño pelarlo ya. Primera vez que opino sin ofender pero creo que si lo está confundiendo con ese hermoso moñito parece una nena. Francisca tu niño es muy lindo pero ya córtale el pelo. No es que es niño ajeno pero parece una hembra. ¿Cuál es el uso de dejarle el pelo tan largo a un niño? Si lo recortan se va a ver bien bonito como todo un hombrecito. Escribieron nada más y nada menos algunos usuarios. Pero también hay algunos que han defendido la decisión que Francisca tiene sobre su hijo. Wow, Francisca solo está compartiendo una foto de su bebé y su esposo y todo el mundo haciendo comentarios de que si le corta el cabello, que por qué come con las manos. Nunca he visto tanta gente tan metiche. Francisca no ha pedido la opinión de nadie y yo que ella le debo el cabello que le crezca más largo para que hablen con más ganas. El bebé no es hijo de ustedes sino de ella. ¿Y qué tiene que ver el cabello con el sexo? Todo el mundo sabe que es un niño y su cabello es hermoso. Dejen de molestar y atiendan lo suyo. Cada quien con sus gustos y él se ve bello así. No los escuches, mi niño tenía su cabello así hermoso. Las personas tienen envidia, por eso hablan así. La presentadora Francisca se ha convertido durante años en una de las figuras más queridas de la televisión por su carisma y sobre todo espontaneidad y personalidad. Sin embargo, tal parece que esta cercanía ha promovido que algunos de sus fanáticos quieran opinar con algo tan personal como su querido Genaro. ¿Pero qué opinas tú de esto? Déjamelo saber aquí debajo en los comentarios.